La maestría en Ciencias Ambientales cuenta con 58 proyectos de investigación que corresponden a los trabajos de grado de los estudiantes. Muchos de estos hacen parte de convocatorias de conciencias y convocatorias internas de los diferentes programas y sedes de la universidad, los cuales buscan impactar el territorio a través de la transdisciplinariedad de las Ciencias Ambientales y bajo las áreas de énfasis como la producción agropecuaria sostenible, la gestión y manejo de recursos, los recursos naturales y el desarrollo local y la complejidad, siendo un aspecto fuerte los sistemas agropecuarios sostenibles que se apoyan en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Con un registro calificado aprobado en 2015, la maestría en Ciencias Ambientales continúa su proceso de autoevaluación con el fin de seguir posicionándose como la maestría regional que le apunta al desarrollo sostenible en el territorio de Cundinamarca.